A tres meses de los daños causados por la tormenta tropical Manuel, y donde la luz de tierra sepultó a más de 71 personas y 187 casas que desaparecieron en La Pintada, en la sierra de Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande de Guerrero, sobrevivientes piden apoyo al gobierno estatal y federal, ya que hay personas que están lesionadas y no pueden trabajar, además de que siguen en la búsqueda de los cuerpos que están enterrados. En conferencia de prensa, Magdaleno Gómez Arroyo, familiar de los sobrevivientes damnificados en la comunidad de La Pintada, solicitó apoyo para los damnificados porque han tocado puertas por todos lados, y en ninguna dependencia les han hecho caso, solo los hacen esperar y no les han dado ninguna despensa ni empleo temporal. Señaló que durante la contingencia por la tormenta tropical Manuel, les dieron un apoyo de 10 mil pesos y a tres meses es lo único que se les ha brindado. Dijo que a tres meses de los daños, las autoridades no han entregado las pruebas de ADN y los mismos habitantes la han tenido que hacer de forense a identificar sus cuerpos por la ropa que traen puesta y algunas identificaciones. Los familiares y sobrevivientes dijeron que es mentira que el ejército mexicano recuperó todos los cuerpos y señalaron que los soldados se quedaban a dormir en las casas, mientras los mismos habitantes buscaban a sus familiares. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.